seguimos de visita por la provincia de andalucía y hoy estamos en ronda estamos viendo parte de la iglesia principal aquí en ronda de hecho vamos entrando apenas llegando vamos a darnos una vuelta más adelante a ver el conjunto histórico de esta ciudad malaga seguimos paseando aquí por ronda y estamos en la alameda pues de aquí de ronda está muy bonito el clima bastante agradable hay sol todavía pero seguimos con frío hay un viento frío pues ya de invierno la verdad es que está muy bonita la alameda un paseíto muy agradable si vienes pues te lo recomiendo porque hay como puedes ver fuentes mucha naturaleza muchos árboles y está super super tranquilo si es que buscas un poquito de tranquilidad después de haber visitado marbella la playa malaga ciudad la provincia de andalucía pues me ha gustado mucho ha superado las expectativas súper bonito al final de la alameda llegamos al balcón del coño así es y es que bueno pues estamos viendo en este momento la olla del tajo y la serranía de ronda y el balcón recibe ese nombre porque a las omanos ahí abajo mucha gente tiene esa expresión y por eso es que se le ha puesto este nombre ahí abajo se llama el asa de la caldera la verdad es que está súper lindo 4 3 lo y La gente se viene y va, separan a la gente, una isla grande, la isla ventana. La gente se viene y va, separan a la gente, una isla ventana. La gente se viene y va, separan a la gente, una isla ventana. La gente se viene y va, separan a la gente, una isla ventana. Si vienes a Ronda, te aconsejo que des un paseo y vengas aquí. Esta es la parte exterior de los baños árabes. Como podemos ver, ahí abajo se cayó la pared que sostenía una parte. Lástima, por eso es que está cerrado. Y estamos a las orillas del río Guadalabin, que si le damos la vuelta, podemos ver allá arriba el puente que acabamos de pasar, que mide 120 metros de altura a base del fondo del río. Bueno, pues ahora nos toca subir esa rampa para regresar a la ciudad vieja. De las 240 escaleras que había que subir, se nos convirtieron en menos, pero seguimos subiendo la rampa que nos lleva a la ciudad vieja. La verdad es que no es que sean tantas, pero se agradece un elevador. Aunque tenemos nuevamente bonitas vistas al valle desde aquí. Si eres devoto de Don Bosco, ¿esto te interesa? Estamos en casa de los Salesianos, en Ronda. Y estas dos personas que están ahí, que se llaman Doña Dolores Gómez Martínez, y este señor que se llama Don Francisco Granadino Pérez, se está dudando si se llamaba así, pues donaron esta casa para los Salesianos, comprándose su pedazo de sielo. Entonces, esta casa no se puede vender, no se puede hacer nada, y más que tenerla para los Salesianos. Aquí vienen a dormir los Salesianos, tienen unos jardines muy bonitos que ahora vamos a ir a ver, y la casa está restaurada. Bueno, vamos más adelante a ver los salones de los Salesianos, y los jardines que me llamaban mucho la atención, según nos acaban de contar, que son espectacularmente bonitos. Por lo menos ahí tenemos ya nuestro árbol de naranjas, y bueno, vamos a sumarnos un poquito a las vistas, ya las vimos hace rato. Por ahí dijeron que estaban también las vistas a Sierra Nevada, que es un lugar muy conocido aquí en España para, pues para esquiar. Y bueno, vamos a ver qué más encontramos por aquí en esta casa tan bonita. Las personas que donaron esta casa para la congregación de los Salesianos pidieron, o bueno, están enterrados en la parte superior de la casa, y en una capilla, supongo. Y ellos pidieron que esta casa se quedara en uso de la congregación, siempre y cuando les hicieran una misa diaria, y todos los fondos recaudados se entregaran a los Salesianos para las escuelas, y obras benéficas. En la época de que, cuando había mucha tuberculosis en Europa, Don Bosco, bueno, la orden de Don Bosco aquí se dedicaba a curar y ayudar a las personas que padecían de tuberculosis, y si es que se supone que el clima de ronda, pues es muy bueno para curar esta enfermedad. Y todas las enfermedades en general, las enfermedades pulmonares, por su clima, por los clima tan agradables, tan la montaña, aire fresco. Y, pues bueno, así es que, la gente que tiene un poco de padecimientos pulmonares, es un lugar recomendable para venir y curar sus pulmones. Estamos en la parte de afuera de la Plaza de Toros. Pero como somos pro animales, no vamos a contribuir con 7 euros, que cuesta la entrada a la Plaza de Toros, para que siga funcionando, y sigan matando a los pobres toritos. Entonces, no entraremos a la Plaza de Toros. Vamos a seguir caminando por las plazas, por las plazas, por las calles rondeñas, a ver si encontramos algo de comer. Aquí hay un toro. Yo siempre le voy al toro en las corridas. No sé ustedes, pero yo sí soy muy pro toro. Por fin, después de haber caminado todo el día, encontramos un rico restaurante de tapas. Así es que vamos a disfrutar con esta vista de la plaza. Ya llegamos al final de nuestro recorrido. Ya vamos, pues, en la autopista rumbo a Málaga. Y hay que disfrutar un poco de la vista, porque es espectacular. Ya vamos de regreso para casa. Y no quería dejar de enseñarte esta linda puesta de sol, que estoy disfrutando desde el avión. Nos vemos la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!